A la factura de la luz, ponle unos 40. 40. Y a los dos móviles, unos 60. 60. No, mejor ponle 70. 70. Es que la noche que salí con Carlitos, nos bajamos todos los politonos de los mojinos escocíos. ¿De los mojinos escocíos? Hija, con seis vieras encima, todo te parece divertido. 70. Y habrá que pagar también lo del seguro de la moto. Y un regalo para mi madre, que el año pasado ya la cagamos. ¿Por qué? ¿Qué le regalamos el año pasado? La misma fondue que nos había regalado ella hace seis meses. Y un regalo para tu madre. Total, nos quedan 52 euros para pasar el mes. ¿Y eso en pesetas cuánto es? Lo mismo que en euros. Una puta miseria. Pues algo habrá que hacer, ¿no? No. Lo que hay que hacer es no hacer nada. Tú, de momento, no sales más con Carlitos. Ni tú de compras. Y te controlas con el tabaco. ¿Y tú con esas cremas hidratantes, esfoliantes y arruinantes? Y este mes agua del grifo y mucho sexo, que dicen que retrasa las arrugas. Mola. Ah, y periódicos los del metro, que son gratis. Y si este mes no podemos salir de fin de semana, pues nos salimos de fin de semana. Y punto. Mauricio, hace más de un año que nos salimos de fin de semana. Habrá que salir, ¿eh? De este mes que no pase, que salgamos a la playa, o... Ay, no, pero que hemos dicho que nada, que tenemos que ahorrar. Oye, pues nada. Y a partir de mañana iré a curro en bici. Vale. Y yo me ducho en el gimnasio y así no gastamos ni agua ni gas. Ni luz. Estos días fuera estufa. Bueno. Bueno, pues entonces habrá que echar mano del calor humano, que es más barato. Bueno, y más divertido. Amor, y si ahorramos también un condón, ¿eh? Que no tonto, que es broma. Es que me encanta ver la cara que pones. Por fin en casa. Hola, Quesito. ¿Qué tal el día? El día mal. Muy mal. ¿Qué te pasa? Entre el frío que haces, la ducha del gimnasio, y el rato que dormimos ayer con el culo al aire, pues me he pillado un trancazo que no vea. Ay, pobrecita. ¿Quieres que te preparo una sopita caliente? No hay sopa. Ni nada en la nevera. Iba a pasarme por el súper, pero me he tenido que gastar todo lo que he llevado en medicinas. ¿A ti te queda algo? Calla. Y me hables. He pinchado con la bici. He intentado arreglarla, pero no he podido, y al final me he tenido que coger un taxi. ¿Un taxi? Que me ha levantado los 20 euros que llevaba. ¿20 euros? Y encima quería que le pagase la tapicería nueva porque, según él, se la estaba dejando hecha un asco con la rueda. Muy pesetas. Sí, pues. Entre lo del taxi y mis medicinas, nos hemos fundido todo lo que quedaba para pasar el mes. Me cago en... Dicen que el dinero no da la felicidad, pero por el amor de Dios, que nos dejen al menos comprobar que es verdad, coño. Pues ya me dirás qué hacemos. ¿Qué hacemos? Te voy a decir yo a ti lo que hacemos. A grandes males, grandes remedios. Así que tenemos el taxi del curro a casa. 20,50. Oye, ¿no nos habremos pasado? Eso nada, ya verás. A ver, antibióticos para... ¿Qué cita? 6,95. Jarabe espectorante. 11,60. Vale. Y a esto le sumamos las cuatro cosillas para cenar que hemos comprado. Y... ¿Lo veis? No hay tanta diferencia. Es verdad. No es para tanto. Ya te digo. ¿Qué diferencia hay entre no tener ni un euro y deber 120? Pues esta mariscada de puta madre. ¡Ay! ¿Qué sería del mundo sin las tarjetas de crédito? Por la visa. Y por los bancos. ¿Qué hacen que los pobres nos endeudemos hasta las cejas y que seamos aún más pobres? ¡Precioso!